Bienvenidos a la vida de Cher Hola, soy Cher y hoy me van a acompañar en el día Va a ser un vlog, aún no termino de maquillarme pero ya me dio hambrita Así que vamos a preparar algo, voy a prepararme como algún atún, algo rico, unas tostaditas Y así para también no desmayarme en el tatuaje y ya han de haber visto el título del video Así que, vamos No hombre, si uno sí cambia cuando se arregla Pose, pose, pose Ya me voy ahorita a ver a estas chicas Vamos a pedir Uber porque pues mi hermana hermosa está comiendo Y así, entonces vámonos ¡Suscríbete al canal! Lo primero que hice fue hacerme una comidita express Que es de atún, col y... ¿cómo se llama? Jitomate Y la verdad es muy rico y muy, muy sano, me lo dejó mi nutrióloga Entonces me hice esa comidita y ya después me fui a que me tatuarán Y no iba sola, iba acompañada, iba con mis mejores amigas, hermanas de leche Y nos tatuamos un hermoso ramen Aquí les voy a dejar las fotos Ya salimos de los tatuajes Y pues están contando su experiencia Está hermoso A ver, ¿cómo se sintieron? ¿Tú cómo lo sentiste? Lo sentí bien, me dolió la verdad que... muy, muy, muy poquito, casi nada Pero estuvo como tolerable, ¿no? Tolerable y me gustó, me gustó el resultado ¿Y tú? También el dolor lo sentí un poquito más leve Sentía más como una poquita quemadura Como si me fuera a dar una... Pero dolor así mucho, no Así que deposíteme para el próximo... Sí, también, yo sentí como la quemadita, así como dices Porque al principio sí me dolía Ajá, pero no normal Al principio sí me dolió y dije, ay Dios mío, ¿por qué? Sí, el del pecho ni me dolió Y pues ahorita vamos a ir a ver si alcanzamos a que perforen a mi hermana Judi Y también a mi hermana Kim Porque andamos en rebeldes En rebeldes Es ahora o nunca La verdad el ramen es algo muy significativo para nosotras tres Porque siempre es como que nos une, ¿saben? Yo como que las incité a que probaran el ramen De hecho tenemos un video aquí en el canal Y desde que probaron ese ramen enchiloso Ya es algo como que les gustó muchísimo Y me estuvieron diciendo Oye, que hay que juntarnos y compramos ramen Y o sea, siempre que nos juntamos como de que vamos por un ramen O si no, compramos de los paquetitos Y armamos como un cine en casa y con ramen Y pues es algo muy, muy bonito Y algo que nos une Entonces nos decidimos tatuar las tres en el mismo lugar Un exquisito ramen Aparte el ramen me encanta Nos encanta las tres En sola Comiendo tacos Bien a lo lejos Provecho, provecho La hermana Comiendo taquitos ¿Ya? Y bueno, no alcanzamos a que la perforaran Pero vamos a venir otro día Y como teníamos un chingo de hambre Acabamos en estos tacos Todo bien Salud Salud Y ya después mi hermana Judit quería perforarse Hacerse el septum Pero el perforador ya no estaba Y pues igual ya teníamos mucha hambre Y terminamos comiendo tacos Pero espero muy pronto se perfore Y la voy a acompañar Porque pues Es una experiencia Que siempre Vas a recordar Cuando Alguien te acompaña Entonces Ajá Me trono el hueso Entonces Pues Vámonos A lo siguiente Que La verdad estoy muy nerviosa Pero Es algo que siempre he querido Me van a ver Después de esta toma Con algo diferente En el cabello Y sí Es Que me voy a pintar El cabello No sé si me lo voy a cortar Así que quédense Pero estoy nerviosa Vamos a ver la experiencia Pues llegó el día Vamos a ver Qué tal Nos queda el cambiazo Uy Estoy nerviosa Vamos Pues bueno Así quedó mi cabello La verdad es que Me gustó el color Me vio como muy Exoticona Como muy Me vio bien cool Y luego pues Se va a ir deslavando Con el Con Cuando me bañe Y se va a ver como más Rosita Así como chicle Cute Ahorita no bien exótica 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 Pero ya después Cute Y me encantó Me encantó el resultado No sé ustedes Qué opinen Pose 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 Así Y pues sí Llegué de noche A mi casa Amigos Por eso se ve como que La iluminación mal Porque Es ya de noche Pero ni modo La belleza cuesta Y me costó mucho Porque me ardió Demasiado Pero O sea Me ardió demasiado Pero sí era aguantable Entonces ajá Y ahorita Me estoy muriendo de hambre Me voy a hacer unos tacos Y estoy contenta Y Y les estoy grabando Mi celular Porque miren Mi cámara Se le cayeron Los tornillos Pero como soy bien mexicana Le voy a pegar Con jona loca Pega de locura Patrocíname Por favor Y así Bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Este vlog Y nos vemos Para uno Nuevo Yo sé que estuvo Como muy cortito Pero así Vean mi tatuaje Que hermoso Y pues sí Ya tengo hambre Así que Ya me voy Los quiero muchísimo Bye Número Tchao Tchao Tchao